En la última aparición de Sol Pérez en Bailando 2018, la charla con Marcelo Tinelli terminó derivando en los noviazgos o chicos con los que salió la modelo. Y juntos terminaron llegando a una polémica conclusión. Los jugadores de fútbol son muy agarrados, vos lo viviste, aseveró el conductor, mientras ella reafirmaba su frase. Tenía un novio muy rata, que para mi cumpleaños me regalaba, empezó diciendo Sol, cuando Marcelo la interrumpió, buscando nombres puntuales. Lisandro Magallán, el de boca, era muy agarrado, y recibió un gesto de la ex chica del tiempo, de, más o menos. Pero había otro peor, muy conocido de River, que en su momento me traía ropa del canje que le daban. Ponele, me traía una calza de mujer de la marca que a ellos los auspiciaba. Prefiero que me regale un chocolate, se quejó, mientras el animador lanzaba un contundente, eso es de rata. Los futbolistas son agarrados, bastante, ratas. Yo invité mucho, aseguró la modelo. Otro me regalaba vales para una cena y nunca me llevaba a cenar. Punto. Después se vencían los vales y yo terminaba sacando la tarjeta, recordó, divertida y solo dando como pista que el muchacho, codito, juega en la B nacional. ¡Suscríbete al canal!